Hola, yo soy Péreo Balí, también soy de México, camino Inca con Inco Pusco. Me parece que el equipo que tienen es muy profesional, muy amable, toda la gente, los corteadores. Faltaba que necesitáramos algo para que vieran cómo poder ayudarnos. La comida excelente, muy vasta. Henry como guía me parece una persona excelente, muy humana, muy preparado, muy profesional también, con mucho conocimiento de la zona, de lo que estamos pasando y con mucho cuidado para cada persona. Creo que no se le pasaba ningún detalle y nos fue de veras dando todos los tips y conceptos de su trabajo para pasarla bien. Yo recomendaría ampliamente Inco Pusco. Y nada más quisiera sugerirles mejorar los servicios sanitarios, pues tenemos mucha gente y creo que podrían mejorarse a nivel, no de Inco Pusco, sino de alguna empresa que lo pueda hacer. Y lo recomiendo muchísimo.